¡Ale! ¡Ale! We'll drive past your life And if the lights allow down I'll see who'll rise One way or another I'm gonna see ya I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya One day or another I'm gonna meet ya I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya One way or another, I'm gonna see ya I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya Baby, next week, I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya I am near the light that's all around I'll follow you by downtown I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya One way or another, I'm gonna lose ya I'm gonna give you the feel, the slip of the lip One way or another, I'm gonna lose ya I'm gonna trick ya, trick ya One way or another, I'm gonna lose ya I'm gonna trick ya, trick ya, trick ya One way or another, I'm gonna lose ya I'm gonna give you the feel One way or another When I get ya, I get ya, get ya I get you, get you one way or another I'm gonna get you, I get you I get you, get you, get you one way or another I'm gonna get you, get you, get you, get you One way or another Muy buenas noches, somos Monkirai Vamos a poner unos pocos clásicos de rock de todos los tiempos A ver, esperamos que os guste después de la caña que han metido los colegas aquí Ahora que nos acompaña nuestro compañero Francesco And I was born long ago I am the truth and I'm the one I am the calm to save the day And I won't live until I'm done So take me away, you gotta try You gotta bring her in some fun Though I'm the pain, I blood is gay And I'm a suffer till I'm done But what I really got to know Are you gonna go my way And I've got a got to know Oh yeah I don't know why we always cry Beware my silver till the dawn We must engage and rearrange And don't explain her back to one So tell me why we gotta die And kill the child of all my world We gotta love and run and do We gotta dance and be in love But what I really got to know Are you gonna go my way And I've got a got to know Oh yeah guitar solo Yeah guitar solo Yeah guitar solo Yeah ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias, Francesco, por esa colaboración ahí ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos a relajar ahora un poquito con una balada. ¿No? Un poquito solo. Pero necesitamos que nos ayudéis. Nos ayudéis con el canto ahí. Seguro que la conocéis. Esto es Zombie. ¡Gracias! 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 Bueno, esta va a ir en honor a un gran músico que se nos fue hace muy poquito. Él es Malcolm Young, fundador de ACDC. Esta va para él, allí donde esté. Esto es You Shook Me Going Alone. You Shook Me He's got my hands, my shields, he's got my hands, my shields. He was the best down woman that I ever sensed. He's got inside his eyes, telling me no lies. You're knocking me out, those American ties. Take a photo he said, I've been fighting for air. She wanted me to come but I was already there. Cause it was just shaking, the air was shaking. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien esos coros ahí! ¡Me han gustado! ¡Gracias! Shout to the heart and you're to blame darling, you give love a bad name ¡Gracias! 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 Bueno, vamos ahora con otro temazo. Esto es una selección de mucho temazo, la verdad. Bueno, vamos ahora con un tema muy cañero. No me engañéis a la gente. Vamos ahora con algo de Modly Crew. Esto es Kickstar My Heart. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues nos vamos a despedir con un poquito de rock and roll. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Nos vemos a la próxima. Esperamos que os haya gustado. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!